La Bienal de Chandon La Bienal de Chandon No estamos haciendo la Bienal simplemente para vender más champán, sino porque nos divierte. Bueno, ¿en qué fechas está prevista la muestra? La muestra abre acá el 5 de noviembre a las 7 y 30 de la noche. Eso está perfectamente determinado. ¿En qué fechas va a ir al interior? Eso es en el año 98. Y no se sabe todavía la fecha exacta porque depende de la disponibilidad de cada museo. Muchas gracias y lo seguimos acompañando. Muchísimas gracias, señorita.